¡Suscríbete al canal! ¡Bravo 6! ¡Hemos salido de los dollaveros! ¡Gracias por la ayuda! ¡Contendremos el flanco izquierdo y le proporcionaremos fuego de apoyo! ¡Corto! ¡Asaque aéreo enemigo! ¡Preparado! ¡Se pueden por ambos flancos! ¡Coge un RPG y elimina a esos helicópteros! ¡Franco derecho! ¡Están entrando por el flanco derecho! ¡No! ¡Personal enemigo en campo abierto! ¡Al norte! ¡Corto con el enemigo! ¡Juntó a ese autobús! ¡Al norte! ¡Ana! ¡Enemigos! ¡Juntó a ese autobús! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Eliminado! ¡Volvámonos! ¡Hazido! ¡Vuelve! ¡Esta está al bestar! ¡Está al bestar! ¡Volvámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buscar siluetas en los tejados! ¡Marines! ¡Alejaos! ¡Vamos a meter algunos obuses en esos edificios! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se disimitió la otra, pero un empurro de alta baja! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Personal enemigo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se disimitió la otra, pero un empurro de alta baja! ¡Alejaos! ¡Agaciones! ¡Alejaos! ¡Alejaos! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Juges! ¡Con la prueba! ¡Fuego! 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 ¡Arriba! ¡Edificio de tres plantas! ¡Son 70! ¡Nada de la segunda planta! ¡Fuego! 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 ¡Arriba! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Edificio de tres plantas! ¡Son 70! ¡Alto! ¡Lada de la segunda planta! ¡Arriba! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuego! 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 ¡Drago 6! ¡Nos estamos moviendo! ¡Recibido! ¡Enemigos! ¡Junto seguro! ¡Arriba! ¡Cartillero y incidiantes plantas a las 2.30! ¡Segundo piso! ¡Fuego! ¡Ganada! ¡Objetivo a final! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Personal enemigo en campo abierto! ¡Al sur oeste! ¡Personal enemigo en campo abierto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 el culo de aquí. Llegando. Recibido Bravo 6. Así que hemos llegado ya. Bravo 6, el segundo pelotón se está moviendo para reunirse con vosotros cerca de su posición. ¿Cuál es su estado? Cambio. La mercancía de valor está intacta y en ruta. Estamos casi en la autopista 4 y pronto deberíamos tener contacto con el segundo pelotón. ¡Soldado! Ven conmigo. Teniente Vázquez, aquí forajido 2-5. La fuerza de choque está avanzando para capturar a Al-Assad. Para esto hacen falta todos. Así que suban a bordo. Corto. Recibido. Marines. Tenemos la posición de Al-Assad. Todos a bordo. ¡Nos vamos! AYES! Esta es unaa retrouver más grande el relo, je dois seguir en la próxima två, se ¡Queilitach es lo ingreso! Vamos! 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 Vale. Vamos! 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 Gracias.